Como les decimos, mañana en Ávila, a lo largo de una semana, la Fundación Ecolec celebra la cuarta edición de la Green Week 20 en nuestra capital, en Ávila, con el objetivo de concienciar sobre el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Todos los sabores que lo deseen podrán pasarse por allí, por el stand de la Fundación Ecolec, para dejar los aparatos eléctricos y electrónicos que tengan en desuso. La campaña que llega mañana a nuestra ciudad y también a través de las redes sociales de la Fundación Ecolec se está llevando a cabo la iniciativa Un Kilo por un Árbol, que permite canjear la cantidad de residuos electrónicos recogidos por una plantación en un espacio natural. Luis Moreno, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, por fin en Ávila, ¿no? Habíais tocado diferentes ciudades a lo largo de estos años y mañana aquí en nuestra capital. Además, vais a estar, creo, por espacios de una semana, ¿no? Sí, es una acción de una semana de duración. El punto informativo estará el día de mañana, en el horario de 10 a 2, instalado en la capital, en Ávila, y esperamos que muchos ciudadanos pasen por este punto informativo para informarse de qué es lo que pueden hacer con sus aparatos eléctricos y electrónicos cuando ya no los necesitan y quieren deshacerse de ellos, y sobre todo también para participar con nosotros y traernos los aparatos que quieran traernos a este punto informativo. Y es que cada vez son más residuos de este tipo los que se generan, ¿no?, en todo el planeta. También, evidentemente, en nuestro país, aparatos eléctricos y electrónicos. Por cierto, en nuestro país, uno de los grandes consumidores de móviles, ¿no?, a nivel mundial. Sí, bueno, la verdad es que la tecnología es algo que tenemos a nuestro alrededor y que cada vez utilizamos más. Al utilizar cada vez más esta tecnología, pues consumimos más aparatos. Ya no solo los electrodomésticos que tenemos en casa, una lavadora, un fiorífico o una batidora, una plancha, pero cada vez más los móviles, las tablets, los ordenadores. Qué importantes son los ordenadores en estos tiempos que corren de dificultades sanitarias y que estamos muchos teletrabajando y que estamos consumiendo más cantidad de estos recursos. Pues lo que tenemos que tener claro como ciudadanos, como consumidores, es que cuando estos aparatos no nos hacen falta hay que reciclarlos. Hay que reciclarlos para recuperar los materiales que ya hemos utilizado una vez para poder utilizarlos nuevamente en la fabricación de nuevos aparatos. Sí, porque hemos visto en alguna oportunidad, algún reportaje, bueno, que ponía los pelos de punta, ¿no?, la cantidad de residuos que van a parar, por ejemplo, a continentes como África, ¿no?, procedentes de, no sé si está bien llamado o mal llamado el primer mundo, pero la verdad es que era un tema realmente dramático, ¿no?, y bueno, a través del reciclaje, pues se le da una nueva vida a estos aparatos que al final es de lo que se trata, de no generar excesiva basura, sobre todo no mandarla a otros países y a otros continentes y poder reciclar, ¿no?, todo este tipo de residuos eléctricos y electrónicos. Desgraciadamente, como decías, el tema de las exportaciones ilegales de los residuos a terceros países es algo que todavía sigue ocurriendo cada vez un poquito menos. Lo que sí hacemos es cada vez recoger y reciclar más en España. Particularmente en Castilla y León este año llevamos ya casi 2.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos. 2.000 toneladas son 2 millones de kilos de aparatos, que son muchos aparatos los que hemos recogido en Castilla y León, y que además Ávila es una de las provincias que mejor recoge estos aparatos, que más cantidad recoge por habitante. Es decir, que lo estamos haciendo cada vez mejor, cada vez recogemos más y reciclamos mejor. Además, luego está esta campaña, aparte de que los saulenses van a poder llevar sus aparatos, sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a lo largo de toda esta semana a la Plaza del Mercado Grande, una vez que mañana ya estéis por allí. Esta iniciativa en redes sociales es un kilo por un árbol, ¿no? Así que además, pues bueno, ayudando a diferentes zonas que están despobladas o que necesitan masa forestal a regenerarla. Sí, efectivamente. Es muy importante que los saulenses sepan cuáles son las opciones que tienen, no solo esta semana para llevar los residuos a este punto informativo de Coleg de la Green Week, sino que cualquier momento del año pueden llevarlo al punto limpio, a cualquier punto limpio, y lo pueden llevar también cuando compran un aparato a la tienda de electrodomésticos o de aparatos electrónicos donde han comprado el nuevo, pueden llevar el viejo también. Y nosotros lo que estamos haciendo en esta campaña particularmente es que de todo lo que recogemos en esta semana, por cada kilo que recogemos, plantaremos un árbol en una zona que haya que reforestar. Es decir, pues es una pequeña contribución adicional que hace la Fundación Ecolec, que además de reciclar los aparatos, va a ayudar a mejorar las condiciones ambientales de una zona protegida. Pues estupenda iniciativa, desde luego que sí. Mañana la Fundación Ecolec, o a partir de mañana, para ser más exactos, en Ávila, a lo largo de una semana, hasta el próximo día 22, para que los sauleses que quieran puedan llevar allí sus aparatos electrónicos y eléctricos ya en desuso, no solo móviles, sino cualquier aparato, evidentemente, de estas características. Luego serán reciclados y además contribuirán a esta campaña un kilo por un árbol. Con nosotros ha estado Luis Moreno, el director general de la Fundación Ecolec. Luis, muchas gracias, enhorabuena por la iniciativa y que recojáis mucho aquí en Ávila en los próximos días. Esperemos, esperemos que así sea. Muchísimas gracias a ustedes.